Bueno, estás realmente hermosa, Goya. Bienvenida a Paraguay. Tú sí que estás realmente hermosa. Bueno, hoy te toca presentar un premio. Sí, me toca dar mejor vestuario y bueno, aquí estoy en México otra vez. Yo he estado trabajando mucho aquí, lo que pasa que hacía muchos años que no venía. Mi segunda película la rodé aquí, Amores Perros, y la Ciudad de México me trae unos recuerdos tan bonitos. Y estos premios Fénix ha sido como un reencuentro con mis compañeros, algunos compañeros de la película y muchos amigos que hacía mucho tiempo que no veía. Sí, vi ayer, se hizo la cena y te di que estabas ahí con todos hablando, muy contenta, como que se volvieron a encontrar realmente gracias a los Fénix. Sí, te vuelves a encontrar con gente que además luego te las ves y parece que no ha pasado el tiempo, ¿no? Porque el cariño y el amor es el mismo, pero me parece que es fundamental tener estos premios. Y me parece maravilloso que nos unamos todos, ¿no? Nuestra lengua, que es la que necesita, que así podemos hacer mucha fuerza. Totalmente. Bueno, ¿y viste alguna también de las películas que te tocó ver, te tocó ser parte también del jurado, de seleccionar? Yo ya empiezo a ser parte del jurado. ¿Y qué te llamó la atención de los Fénix hasta ahora, aparte de tus amigos a los cuales viste? Pues me llamó la atención la buena organización, el buen gusto, las actuaciones tan maravillosas que hay, que ya las veréis, que es de poner los pelos de punta. Y bueno, eso, me parece, o sea, los ensayos yo ya me podía ir, digo, no, no, me voy a quedar a verlo, el ensayo entero porque... Fue muy divertido ayer, ¿verdad? Sí, porque disfrutas del talento de los compañeros. Qué lindo. Bueno, ¿y tus proyectos? Después de México, ¿para dónde vas? Después de México me voy a Miami, yo vivo entre Madrid, Bahama, Miami, tengo ahí un poco de... Y bueno, con proyectos, con estrenos de películas en España y luego ya pues un poco de relax con las Navidades y ya el año que viene otra vez a la tarea. ¿La Navidad la pasas en Madrid o la pasas en Miami? La pasaré en Canarias y en Bahamas. Bueno, vas a estar bien con calor entonces. Sí, sí, como buena Canaria me gusta mucho el calor. Bueno, muchas gracias y un saludo para la gente de Paraguay, ojalá te puedas ir a Paraguay muy pronto. Sí, me encantaría. Un saludo, un abrazo enorme para toda la gente de Paraguay, que seáis muy felices y que tengáis unas Navidades maravillosas.